Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy vamos a valorar qué diferentes ruidos nos vamos a encontrar en una sala de resonancia magnética. El primero que nos vamos a encontrar es este de aquí. Este ruido es el compresor de helio. Este es inherente a la sala de resonancia magnética y siempre va a estar funcionando. La resonancia magnética necesita helio para su refrigeración. Por ese motivo es el ruido que estamos escuchando, la bomba de helio, la bomba de refrigeración. Una vez que estemos en la sala, el técnico nos va a explicar en qué consiste la prueba que nos van a realizar. El siguiente paso es ponernos los protectores auditivos, porque a partir de este momento la máquina va a hacer mucho ruido. Bien, nos pondrán unos cascos protectores o a veces nos pueden colocar unos tapones para amortiguar el ruido. Una vez que el técnico empiece a hacernos la prueba, vamos a escuchar dos tipos de sonido. Uno es este, que es la preparación de la secuencia. La resonancia magnética lanza secuencias para obtener las imágenes. Bien, pues la preparación de una secuencia es esto. Este sonido viene a durar pocos segundos, uno o dos segundos, y pasaríamos al segundo ruido, que es la propia secuencia. Y este sí que es más largo, puede durar entre dos y cinco minutos, incluso a veces más. Durante el estudio de resonancia magnética vamos a escuchar varios ruidos de este tipo. Esas son las diferentes secuencias que nos están realizando para conseguir todas las imágenes que necesitamos para un buen diagnóstico. También nos podemos encontrar esta sorpresa si la sala de resonancia magnética es nueva. Como podemos observar, seguimos oyendo el compresor de helio, pero disponemos de una música ambiental e imágenes y luces para proporcionar una experiencia positiva. Pero, ¿te gustaría conocer un sistema revolucionario para amortiguar el ruido de la resonancia magnética? Lo puedes ver en este vídeo.